El punto cuarenta, Marcia Delegre, que saben de corte, nosotros somos el corte Ay que linda esa mini mini, mamá, siempre molusa bikini guini Mana, en la playa está tirada bronceada morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Ay que linda esa mini mini, mamá, siempre molusa bikini guini Mana, en la playa está tirada bronceada morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Como ya aquí en los noventa, el ritmo no perdona y tú me tientas Somos dueños del que osco, paguen renta, la baby no se presta No es manipulable y si tú intentas en la cara te lo damos, peine treinta Y ella es la que me mata, rola, fuma, me maltrata, la chambea Y me toca bien maldita, si es mi chorino No lo intentes, no me puedo arullar, fumigata ninguna En su camino me encuentro, soy yo, el único que la lleva a la luna Ay baby no se que hacer, me tiene envuelto mamacita Mamacita hay presupuesto, aquí hay envidia Ay no detesto y si tu coja y te vienes Ay ella está enferma de la mente, me dice punto eres de los dementes Pero el booty call me toca aliente, no quiere que la suelce La agarro del cuello, le tiro el pelo, yo le meto bien que ella cuesta la muerte Ay que linda esa mini mini, mamá, siempre hemos usado bikini A mi papaco, deme esto todo el rato ando villaco Pa' que hablemos de plata oiste, a mi nadie se resiste Si no ando con los fly magic puede que ande con los listes Ready pa' que en la cara saliste, tómatelo verídico Ando con tus siete y pico, desmetado crítico Rebótalo encima del pico, ah Discúlpame los explícitos, vete bolete y me haga el éxito Yo se que te gusta lo ilícito, ponte pa' que te rompa Ando con los que nos doblan to' lompa Pone a rebotar la pompa La de enamorarse, to' a lo' gompa Marciales que Que salen de corte, nosotros somos el corte Y usted se la juan Puto vareta Siempre en el punto con la guareta Ey, ey, el punto cuarenta El que la pista la revienta Dímelo, Draco, en los controles Produciendo, papi Ey, The Mountain Music Y Marcianique Jeje Dímelo, Villarrica, Tarca, papi ¿Qué pajo? Tu, 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 tu Con la mini, mini, mamá Cortejito, mamá Anda, ridiquepa Con los míos de Villarrica Directamente a la jima